Si se goza con el sol Ahora que te vas no puedo yo llorar ¿Por qué te marcharás? De vez me dejarás tan solo y sin razón Sé que voy a hacer, me falta del amor No puedo yo sin ti Qué pena que me da en esta soledad Me falta del amor, no puedo yo sin ti Qué pena que me da en esta soledad Escucha esta canción y acuérdate de mí Escucha esta canción y acuérdate de mí Porque en mi corazón tú eres mi adoración Tú eres mi inspiración y todo mi querer Porque en mi corazón tú eres mi adoración Tú eres mi inspiración y todo mi querer Ahora que te vas no puedo yo llorar Porque te marcharás, de vez me dejarás De vez me dejarás tan solo y sin razón Sé que voy a hacer, me falta del amor No puedo yo sin ti Qué pena que me da en esta soledad Me falta del amor, no puedo yo sin ti Qué pena que me da en esta soledad Escucha esta canción y acuérdate de mí Escucha esta canción y acuérdate de mí Porque en mi corazón tú eres mi adoración Tú eres mi inspiración y todo mi querer Porque en mi corazón tú eres mi adoración Tú eres mi inspiración y todo mi querer Porque en mi corazón tú eres mi adoración